Y vuelve mao Buenas Pues me doy cuenta que no le fue como muy bien a la señorita Que tristeza que volviste cuando no te queda nada Ahora que ya te acabaron, conmigo quieres volver Cuando estabas jovencita y la belleza te sobraba Te marchaste con otro hombre, por dinero fuiste infiel Vete por donde venías, no te quiero para qué Tu belleza te han robado, ya tu cuerpo desecharon Yo no te quiero mujer Un día te dije llorando, no te vayas por favor Me dijiste pobre iluso, te quedas y yo me marcho Con otro hombre que le sobra lo que siempre te faltó Me dijiste pobre iluso, te quedas y yo me marcho Con otro hombre que le sobra lo que siempre te faltó Oye más Juan, tú eres el más lanchero y diferente papá No pensaste que el destino, tu jugada te cobrara Tu puesto ya está ocupado, ya no quiero tu querer Hoy he vuelto a enamorarme, tu traición he superado Tú serás tan solo un cuento para una historia de ayer Vete por donde venías, no te quiero para qué Tu belleza te han robado, ya tu cuerpo desecharon Yo no te quiero mujer Un día te dije llorando, no te vayas por favor Me dijiste pobre iluso, te quedas y yo me marcho Con otro hombre que le sobra lo que siempre te faltó Me dijiste pobre iluso, te quedas y yo me marcho Con otro hombre que le sobra lo que siempre te faltó Yo estoy cansado de decirles que no me busquen, que ya, que se vaya Chao